Cambiamos un instante de tema, tenemos más acerca de la fiesta de la flor, pero ahora vamos a hablar de las próximas elecciones del 25 de octubre, porque la Cámara Electoral Nacional estableció cambios en el escrutinio a los efectos de agilizar y transparentar el recuento de votos. Había cuenta de lo que ha sucedido en Tucumán. Se lo contamos todo en este informe. La Cámara Nacional Electoral dispuso unificar los modelos de confección de las actas de escrutinio de mesa, los telegramas y los certificados de las mesas de votación para simplificar y transparentar el resultado de las elecciones generales del próximo 25 de octubre, cuando se elegirá al sucesor de Cristina Fernández de Kirchner, si es que no hace falta una segunda vuelta. El Tribunal pretende así que en todo el país, especialmente en las provincias, donde también se eligen gobernadores y legisladores locales, se complete un mismo tipo de actas, telegramas y certificados para evitar errores en la transmisión de los datos para el escrutinio provisorio a cargo del Poder Ejecutivo y, sobre todo, del Definitivo, que es responsabilidad de la Justicia, en ambos casos en lo que respecta a los cargos nacionales. La medida fue bien recibida por los apoderados de las seis agrupaciones que competirán el 25 de octubre para elegir presidente y vicepresidente de la Nación. La oferta electoral de cada circunscripción deberá distribuirse de modo tal de incluirla en una o más hojas de tamaño oficio vertical, en atención a que, según lo informado por las entidades que tienen a su cargo el recuento provisional de resultados, es el único formato actualmente admisible para los telegramas de escrutinio. Ello permitirá, además, mayor similitud a nivel nacional. La disposición del tribunal es consecuencia de la multiplicidad de formatos empleados en las pasadas elecciones primarias, derivada, en gran parte, de la diversidad de oferta electoral en cada jurisdicción, en las pasos del 9 de agosto, lo que generó lentitud, tanto en el escrutinio provisorio como en el definitivo. La Cámara ya dio por descartado el uso de un papel autocopiante para la confección de los telegramas, por cuanto el servicio electoral del Correo Argentino informó que la utilización del aludido papel sólo sería compatible con un 35% de los equipos que se utilizarán para ese procedimiento, por lo que resulta inviable su implementación en esta ocasión. En las pasos hubo 24 actas diferentes, ahora estarán todas sistematizadas.